Una emoción, una emoción diferente, como por ejemplo hacer la campaña de la team, que me hayan elegido como testimonial de una gran campaña telefónica, fue realmente, son como sueños que uno tiene, que se van realizando y que te hacen estar orgullosa de, digamos, de un sacrificio que uno hace y ver los logros más adelante. Y siempre tengo enseñanzas y cosas para aprender, y libros y libros. No es todo siempre lo que se ve. Uno siempre está trabajando y trabajando y estoy consciente que trabajo conmigo. Puede estar mucho mejor exteriormente y ser consciente de lo que uno hace, en este caso trabaja y estar feliz. Y no ser siempre una presión. Eso es lo que aprendí todos los años. Para el Uruguay, para mi país, para todos los uruguayos, un beso enorme y mis más sinceros deseos de paz, amor. Gracias. 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 Gracias.